de la carrera, recibimos a Lucía Belmonte y a Uriel Salica. A ver, los tenemos ahí conectados para que charlemos un ratito, ahí los vemos. Hola chicos, ¿cómo les va? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, gracias por sumarse acá a la mesa para contarnos un poco esto que decía Juan. Cuéntenos primero de qué provincia son. Bueno, yo soy de la provincia de Jujuy, de la capital. Ajá, del norte. Yo soy, bueno, buenos días, soy Uriel, bueno, yo soy del interior de la Jujuy, justamente de Ángel Vicente Peñalos, de Tampa. ¿Qué estudian, chicos? Como dijo nuestro compañero Chilo, Juan Romero, Comunicación Social. Los dos Comunicación. Sí, somos de mismo año. Futuros colegas. Así que en cualquier momento los esperamos por acá, por el multimedia Unlar. Bueno, chicos, compleja la situación que se viene con todo esto, con el panorama económico, ¿no, Juan? Exactamente, bueno, me ha interesado hablar con ellos, conociendo a los que vienen, bueno, del interior y de otra provincia. Preguntarles primero, bueno, cómo se están manejando con el tema del alquiler, cuánto están pagando. Y si han tenido, por ejemplo, alguna suba en el alquiler de estos meses, por ejemplo. Bueno, en mi caso, pago 135.500 alrededor. Mi contrato es anualmente, así que siempre se me congela el precio hasta el año que viene, por lo menos. Una sola actualización por año tenés. Claro, exactamente. ¿Cuándo fue la última vez que te aumentaron el alquiler, Lucía? Este año, en febrero. ¿En febrero? Sí. ¿Y Uriel? Bueno, en el caso mío, soy como medio un privilegiado porque, bueno, cuando empecé estudiando esta calle, en 2022, se alquilaba con un compañero en su momento hasta finales de junio, por ahí, del año 2022. Y a partir de ahí, bueno, ese compañero se fue y tuve la oportunidad de ingresar al albergue estudiantil, al albergue Néstor Kirchner, que está justamente en la Shioja. ¿El de la provincia? Sí. Ya hace dos años y medio que estoy acá. Bueno, la cuota, me acuerdo que en su momento era 800 pesos. Se mantuvo así hasta finales de 2022, 2023. Luego pasó a 3.000 pesos. Y actualmente, este mes, ya tuvo una actualización de precios, donde pasé a pagar ya 30.000 pesos. Notemos la diferencia, ¿no? Cómo era la cuota y cómo es el pago que están haciendo ahora. Pero también, bueno, no solamente se paga para estar en un lugar. Me interesa también que nos comenten cómo hacen, por ejemplo, con el tema de la comida, ¿no? Las compras, cómo se van manejando con eso, cómo lo han manejado en esto. Háganme una comparación también. Cómo lo hicieron, por ejemplo, cuando llegaron y cómo lo estamos manejando a día de hoy. Bueno, en mi caso, cuando llegué, porque yo llegué a inicios también más o menos del 2020, donde, bueno, no tuvimos que ir por la pandemia, obviamente. Pero siempre me mandan, tipo, tanta plata, por ejemplo, alrededor de... Ahora este año, mi mamá me manda 80.000 pesos. Y en eso me baso en comprar, tipo, todo lo del supermercado. Yo hago una sola compra. Y de ahí me tengo que administrar para todo el mes, prácticamente. Y lo mismo con lo de las verduras y las frutas, que voy mucho a la feria de los viernes, de los terminales de combi o a la feria de los sábados. Donde, bueno, ahí se puede ahorrar bien la plata en la verdura. Ahora, Lucía, esos 80.000 que te mandan... A vos te apoya tu familia, digamos, económicamente. Esos 80.000 los administras para todo, digamos, para la comida, para los apuntes, para todo. Para todo, para todo. Bien. Uriel. Bueno, sí, también, en la misma situación de Lucía, también todavía no soy independiente de mis padres. Y hoy también se ocupan del alquiler. En el tema de la comida y esas cosas, me suelen mandar la famosa encomienda, que siempre bromeamos por ahí con Lucía, justamente. La encomienda, qué lindo, igual que te manda una encomienda. Sí, una cajita ahí con varios... Es como un mimo, ¿no? No sé. Es un regalito. Es un regalito. La encomienda que se va a encontrar en la encomienda, ¿no? Esas encomiendas, ¿eh? Sí. Y vos también, Uriel, ahí como Lucía, vas a la feria, compras, elegís como alternativa. Sí, 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 por ahí sí. Sí, sí, se hemos cruzado también varias veces. Entonces, ahí últimamente ha cambiado la ubicación, porque sabemos ir a una feria que queda acá cerca del arco de entrada de La Rioja, y ahora, bueno, se ha cambiado hacia el otro lado, ha rotado, así que estábamos abriguando dónde realmente estaba de vuelta ubicada la feria. Ahora vamos a pasar, igual Sole Luna, nuestra compañera, está contando un poco de la feria, ahora les pasamos los datos. Claro, además, porque como lo dicen los chicos, ya por ahí pasa un momento en el que ya el comprar en un supermercado se te hace un poco costoso. Entonces, bueno, estas alternativas está bueno que también las demos a conocer, porque es necesario para, como lo dicen mis compañeros. También otro tema que es interesante es, por ejemplo, ver el tema de los útiles. Por ahí los que estamos cursando, vemos por ahí que queremos comprar un bloc de hojas, una carpeta, y el presupuesto por ahí se nos empieza a ir de las manos. ¿Cómo lo manejaron ustedes, chicos, ahora con este inicio de clases? Yo este año me compré dos, acá los muestro, son bloc de hojas, jabón. A ver. Un día más económico, creo que para un estudiante. El cuaderno para tomar apuntes, digamos. Sí, lo compré, antes estaba como dos mil pesos, así que me compré como unos tres. Y este año necesité dos y ya están como cuatro mil pesos. Bueno, pero bien ahí, Lucía, que acopiaste los cuadernos, porque en promedio aumentó el doble. No, sí, la verdad que hay un montón de las liceras también. Yo me voy guardando de todos los años. Digo, esta todavía tiene tinta, me sirve, no me hace falta copiar otra. Economía y guerra, o sea, estás ahí cuidando a full todos los elementos para estudiar. De acuerdo. ¿Y Uriel? Sí, también, bueno, este año decidí hacer como una hibridación, digamos, entre utilizar cuadernos y ahora empezar a tomar apuntes, ya sea en el celular o en el computador, por el tema ese también de que se fueron por ahí muy caros los cuadernos, así que este año manejo con dos cuadernos para tres materias y la demás materia empiezo a tomar apuntes en el teléfono o en la computadora. Que además que es una buena alternativa, porque vos podés hacer una carpeta, un documento virtual y te vas ahorrando todo lo que es, por ejemplo, tinta, cuaderno. Seguro. Te gastas espacio, pero no gastas tanto como en un cuaderno. Ahora, perdón, Juan, los profes igual entienden esa situación de que por ahí puedan tomar apuntes, les permiten tener, si es que tienen alguna computadora o el teléfono, digo, para por ahí ahorrar en los insumos. Yo creo que está más normalizado el tema del uso de la tecnología, quizás años anteriores donde si te veían con el teléfono, quizás pensaban, no, este está en otro lado o está charlando o no me estás prestando atención. Hoy creo que está un poco más normalizado el tema de poder tomar apuntes en un teléfono o en un computador. Bien, y bueno, consulta ya un poco redondeando toda la información que nos dieron. En estos últimos meses, bueno, estos últimos días han tenido que hacer un recorte, es decir, por ejemplo, no me alcanza para tal cuestión, bueno, no gasto acá y me voy con, y priorizo otra necesidad. ¿Tuvieron que pasar por esa situación? Bueno, yo sí, como lo comentaba, en temas útiles, dije, bueno, todavía tengo, por ejemplo, la lapicera, no me hace falta comprar, tengo cuadernos que me quedaron también, me quedaron hojas, así que las reutilizo también. Así que más o menos el recorte siempre viene por el lado de la librería. En otras cosas no, porque bueno, es importante comer, saludable y todo eso. Así siempre priorizo comida, ¿no? Bien, también coméntame, Oriol, también cómo es tu situación, si te ha pasado también de buscar un lugar, decir, bueno, acá no, pero priorizo otra necesidad. Bueno, en el caso mío, este mes justamente sí tuve que hacer varios recortes por el tema del cambio brusco, como decía, de estar pagando una cuota 3.000, que esa en definitiva la estaba pagando yo, a través de Progresar, así que me ocupaba en su momento la alquiler yo, y bueno, después de estos 30.000 pesos tuve que hacer un recorte de varias cosas y más que todo mi mamá se encarga, digamos, de pagarme ahora la alquiler y sí, restringirme por ahí en, no sé, en varias salidas, como dice Lucía, también siempre es prioridad la comida. Siempre es prioridad tener arroz, fideos, que a tener, no sé, comprar algo fuera de la universidad, un sándwich o esas cosas. Uriel, perdón, cobrabas el Progresar, decías, ¿no? Sí, este mes ya no me salió, porque hubo como un problema que no se abrieron las inscripciones, no sé cómo es, así que, bueno, este mes ya no. Acá es un tema para hablar también, porque hay, bueno, hemos tenido charlas también sobre el tema de las becas que nos están pagando, y bueno, acá está demostrado la importancia que me comentás, Uriel, de que te cubrís con varias necesidades con esta beca. Sí, como la pagan, digamos, la segunda mitad del mes, me servía para eso, justamente para sobrevivir la segunda mitad del mes. ¿Cuánto cobrabas del Progresar, Uriel? 20.000 pesos. Bueno, recordemos que el Progresar era el programa de respaldo a estudiantes de Argentina, que, bueno, fue una política que se viene implementando desde hace rato a través del Ministerio de Educación, y como vos decís, bueno, la idea en realidad era esto, poder mitigar un poco estas desigualdades que había con algunos estudiantes que tenían algunas más dificultades económicas para poder afrontar todo lo que es la educación superior, y bueno, para poder seguir estudiando, por supuesto. O sea, que eso fue como un problema, sin duda, para vos. Sí, sí, este mes, como digo, ya no me salía para cobrar, incluso varios chicos también de la carrera me comentaron que ya tampoco les depositaron, y sí, ahora vamos a tener que ver cómo llegamos a fin del mes, pero bueno. ¿Qué problema? Ahí se destaca también la importancia que tienen estas becas, porque uno por ahí piensa, bueno, es un pago un poco menor, pero como lo dice Uriel, también lo dice Lucía, son, es un, por ahí un precio o una cantidad que te dan que te sirve para pagar ciertas cosas, así que bueno, esperemos también, nos llama esto a hablarlo como medio universitario, ver qué se puede hacer con estas becas, en qué etapa estamos y qué se puede resolver. Última pregunta que me interesa también consultarles, porque tenemos comida, tenemos útiles, tenemos el, por ejemplo, dónde vivir, pero también el tema, me imagino, del transporte es un gasto, por ejemplo, para quien use el colectivo, quien se maneja en taxi, en Uber, ¿cómo se manejan ustedes por acá, por la provincia? En mi caso, siempre voy caminando, a todos lados voy caminando, yo vivo en zona B, ahí sí, casi estoy cerca de todo prácticamente, muy pocas veces uso el colectivo, más con la ciudad que estuvo ahora de 300 pesos, porque bueno, yo en mi caso no puedo acceder al boleto gratuito porque no tengo domicilio en La Rioja y es un requisito para ello, entonces siempre prácticamente me la paso caminando. A todos lados caminando. A todos lados caminando. Mira, me imagino, Uriel, que vos me comentabas que estabas acá en el alber, estás como a dos cuadros de nosotros. Estás cerquita, Uriel, la universidad por lo menos. Sí, gracias a Dios, digamos, sí, me queda también como Lucía, también todos caminando, si quieren ir para el centro, por algún lado también. Tengo la tarjeta ahí, pero bueno, creo que hace, el año pasado fue la última vez que la cargué, o sea, no soy tampoco que utilizar mucho colectivo y taxi, bueno, ya sería como un privilegio. Quizá en algún lugar lejos, ya recién, utilizar DAX. Igual me contaron que los Uber motos son muy baratos. Tengo gente conocida que los usa y es como una alternativa ante, por ahí, un... Pero eventualidad, ¿no? Llegar así como muy jugado. Chicos, preguntarles, por último, venimos hablando de lo que pasa en las universidades públicas con la situación crítica de los presupuestos. Bueno, ¿qué piensan de esto? ¿Les preocupa? La verdad que sí. Como dicen todos, no sabemos si mañana tenemos universidad o no, y así que es como también mucha preocupación, porque bueno, yo vengo de otra provincia, así que es como que no sé qué voy a hacer con el alquiler, no voy a hacer dónde me voy a ir, no sabemos nada de lo que va a pasar el día de mañana. Pero bueno, con fe de que, bueno, va a haber arreglo. Ojalá que sí. ¿Uriel? Sí, con esa misma incertidumbre de saber realmente si esta semana vamos a tener, la otra ya no. Y bueno, también por ahí uno se pone a pensar, ¿no? Que está más como nosotros, creo, apostando a esto, apostando a la carrera, apostando a tener un futuro. Y bueno, y cuando llega a esta incertidumbre, se pone heavy la cosa. ¿Qué dicen sus familias? ¿Qué dicen allí en casa que los bancan? Seguramente hay que dejar algunas cosas de lado para, bueno, poder bancar el estudio de ustedes. En tu caso, Lucía, desde Jujuy, y también Uriel de acá, desde Ángel Vicente Peñalosa. ¿Cómo ven a sus familias con toda esta situación? Bueno, en mi caso mi mamá siempre trata de tener paz ante todos, de soluciones a lo que se enfrenta de problemas. Bien ahí, con el optimismo. Y esa siempre tiene un apoyo que a mí yo algunas veces estoy como muy angustiada y ella me dice, tranquila, tranquila, todo se va a tener la cosa. Entonces es como mucha paz me transmite mi mamá. Bien, qué buena contención. ¿Uriel? Sí, también es lo mismo. Sí, por ahí es... A mí, digamos, los que me bancan en este sueño de la universidad, bueno, sería principalmente mi mamá y mi abuelo. Y sí, por ahí, son por ahí muy nerviosos, le digo, así que yo por ahí trato de contar menos cosas, digamos, que me pueden estar pasando acá. Es una vez también hablamos, Lucía, de que es difícil para uno estar tan lejos de la familia, más que todo viviendo solo. Porque no solamente es vivir con la universidad, también con sus propios problemas, con todo lo que implica, digamos, ir construyendo este camino. Bueno, gracias, chicos, igual por estos testimonios. Al ser optimistas, estamos como muy juntos en distintos sectores de la comunidad académica para que esto salga adelante, para enfrentarnos entre todos y todas. Gracias a ustedes por esos testimonios. Y sigan ahí, chicos, sigan ahí. Dice Sole Luna acá, nuestra productora, buscan en la feria, buscan en las farmacias, así que... El dos por uno. El dos por uno, así que ahí. Sí, déjame agradecerle a los chicos que, bueno, esta nota fue como pactada un poco por ahí a las corridas. Les pido perdón, pero les agradezco porque son ellos la voz, básicamente. Nos interesa hablar también, bueno, con las autoridades que son la voz necesaria, pero los estudiantes somos los que por ahí lo estamos sufriendo. Así que les agradezco y, bueno, nos estamos viendo por los pasillos en las cursadas. Buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por escucharnos también a nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí estábamos hablando con Lucía y con Uriel, estudiantes de...